Vamos a hacer una ensalada de arroz. Y para eso vamos a cocer estos dos muslos de pollo con estas ramitas de perejil, agua y sal. ¡Uy, qué bonito este arroz! Mirad, ¿eh? Mirad qué bonito esto. Mirad. ¿Veis? Mirad qué cosa más bonita. Especial para ensaladas o para guarniciones. Cubrimos de agua abundante. Vamos a cocerlo 20 minutos y luego lo escurrimos. Pizca de sal. El vinagre le da esa chispita a las maonesas. Habéis visto que es sencillo. El huevo, la sal, el chorrito de vinagre y el aceite. Ponemos la batidora en el fondo. Quieta. Apretamos y mantenemos. Quietos ahí, ¿eh? Al principio quietos. Quietos. No aceleréis el asunto. Cuando ya se ve que abajo, ¿veis? Se está ya pillando, empezamos a subir y a bajar despacito. Bueno, la maonesa la tenemos. Hemos dicho que vamos a hacer maonesa de aguacate, ¿no? Hacemos trozos y se lo añadimos a la maonesa. Y así la maonesa será de aguacate. A los muslos de pollo, mirad qué fácil se le quita la piel. ¿Veis? Los muslitos de pollo cocidos. Ahora lo que hacemos es deshuesarlos, que se deshuesan así de fácil. Una vez cocido, a esto le sale la carne solita, tirando de los huesos, ¿veis? Y vamos haciendo la mezcla en este bol. Mirad. Muy sencillo. El maíz. Dos muslos de pollo picados. Tenemos la mezcla hecha. Esto no es perejil, es cilantro, ¿eh? El cilantro tiene un aroma un poquito con un toque de limón, diría yo. Mezclamos bien. Cogeis así. Y ahora, cada hoja de cogollo la vais rellenando, así. Tengo aquí, he dejado un poquito de la maonesa. Corto un limón por la mitad. Zumo de medio limón. Y se aligera. Que queréis un poquito más ligera, fijaros qué fácil. Una gotita de agua, cuando la maonesa está hecha, ahí. Ya está. Vais a ver ahora qué curioso va a quedar todo. Acercaros aquí. Cogemos la lechuga en juliana y la ponemos ahí. Con esta maonesa que hemos dejado ligera, ligera, hacemos así. ¡Gracias! 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 Gracias.